A medida que transcurren los días, la cifra de infectados con el virus de COVID-19 en provincia va en aumento. Así lo dieron a conocer diversas autoridades al interior del país. Preocupante es el caso de Iquitos, donde el gobernador regional confirmó que de un infectado, la cifra se elevó a 10. Lamentablemente, tengo que decir con mucho pesar de que de uno ha subido a 10. Son nueve los nuevos detectados. El paciente cero, que está internado en estos momentos, dentro de su familia ha sido detectado siete miembros más. Y dos pacientes en la localidad de Indiana, amigo del paciente cero, ha infectado también a uno de sus familiares. La autoridad regional también informó que se realizó la prueba a 57 personas, de las cuales 47 dieron negativo al COVID-19. La preocupación crece en Madre de Dios, al informar que ya se ha registrado el primer caso de coronavirus en Puerto Maldonado. Se trata de un estudiante de 28 años quien retornó de Lima, luego de participar de un evento de salud que se llevó a cabo en el hospital Edgardo Rebagliati de Lima. Además, nosotros, si estamos atentos, podemos impedir que se vuelva una epidemia más grave en nuestra región. Por eso, hoy más que nunca, creo que como autoridades hacemos un llamado a la población para que con medidas simples que nosotros podemos tomar, evitar que esto se convierta en una epidemia generalizada. Informó que se ha realizado la prueba en 23 personas y que aún esperan los resultados de 8 personas. Mientras, en Tarapoto, el director regional de salud, Roberto Rengifo Campos, confirmó el primer caso de coronavirus. El señor no procede de San Martín, estuvo en Lima, en Lima fue tomada la muestra. El señor, aparentemente, sin esperar el resultado, o esperando, todavía no lo sabemos, se trasladó de Lima a Tarapoto. Y estando en Tarapoto, es que sale el resultado y, por supuesto, que donde está se ubica y nos toca ubicar a nosotros y ya está en el lugar donde está en su domicilio con las medidas de aislamiento. En Ancash, también se registró un nuevo caso de coronavirus. Así, lo informó Luis Palomino Guamaní, director regional de salud de Ancash. Se trata de un joven de 17 años de edad, natural de Garatea, Chimbote, provincia del Santa. Con estos casos, se elevan a 29 el número de infectados por COVID-19 en provincia. Atención.